¿Te gusta correr? No corras. ¿Sufres corriendo? No corras. ¿Te gusta correr? No corras. Estoy harto de ver a gente sufriendo mientras corre, mientras hace su rutina de cambio diario, pensando por la creencia de que va a perder más grasa simplemente por el hecho de correr a diario cada vez más y más y más y más y te encuentras con los típicos casos de... Vale, ya llevo 10 minutos. O sea, me quedan 40... Ya va, yo puedo. Vale, 40 minutos son. Son 10 metandas de 5 minutos. O no, o 4 o 10 minutos. Vale, ya. Sí, me puedo. Me puedo. Me puedo. Seguro que has visto este caso, incluso tú mismo que estás ahí detrás de la pantalla, has pasado por esto. Esto es un auténtico calvario realmente. Y es que no necesitamos correr si realmente lo que queremos es perder grasa. A no ser que estemos buscando uno mejor específico en la carrera o en algún deporte, ya veas el caso de algún maratoniano, no es necesario en absoluto correr para perder grasa. Y os voy a explicar el por qué. Pues bien, el ejercicio en sí, aeróbico, el cardio en este caso, de por sí no adelgaza. Y es que es muy frecuente ver a gente muy frustrada por ver cómo cada vez implementa sus sesiones de cardio, horas interminables de cardio y no consigues sus objetivos. Y es porque el cardio de por sí, el hecho de salir a correr, no te va a hacer adelgazar. Esto va a depender de un factor muy importante que es el concepto de déficit calórico. Pero, porque seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no hemos visto a gente con una cara de calvario, una cara que se le cae al suelo, cuando las vemos correr y las vemos sufriendo? Y decimos, pero ¿por qué correr si es algo que realmente no te gusta si estás sufriendo? ¿Por qué corres? No necesites correr en absoluto. ¿Qué pasaría si yo os dijera que en mi última fase de definición solo he corrido dos veces en semana y estamos hablando de dos minutos en total corriendo? Dos minutos que han sido sprints, es decir, utilizaba un sistema de entrenamiento que es el HIIT, en High Intensity Interval Training, que es el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, y solo corría, pues, hacía series de seis sprints de 15 segundos. Únicamente, es lo único que hice. ¿Cómo lo hice entonces? Simplemente con un déficit calórico adecuado en cuanto a dieta y entrenamiento y voy a pasar a explicar detenidamente en qué consiste ese concepto de déficit calórico, que creo que es lo interesante y lo que realmente necesitamos conocer y es, de verdad, la clave para perder grasa. Vale, cuando hablamos de déficit calórico tenemos que irnos a las leyes de la termodinámica. Esto puede sonar un poco raro, pero es muy sencillo si vemos el plan de mitos. Aquí tenemos a una persona, una persona normal, una persona estándar, ¿vale? Y aquí tenemos lo que sería un flujo de energía, energía que entra por aquí y energía que sale. ¿Cuál es la energía que entra en nuestro cuerpo? La energía que entra en nuestro cuerpo es la energía que nuestro cuerpo necesita, ¿de acuerdo? Y la energía viene a través de calorías, se miden calorías. Y estas calorías entran en nuestro cuerpo a raíz de los alimentos, de la alimentación, es decir, de la dieta. Entonces, entramos en un bucle constante de, en el momento en que nos alimentamos, la energía entra y, a su vez, para nuestras actividades diarias, ya sea caminar, ya sea hacer deporte o simplemente existir, va a hacer que esa energía salga de nuestro cuerpo y sea utilizada. Entonces, entramos siempre en ese flujo constante de energía que entra por energía que sale. Bien, entonces, cuando hablamos de déficit calórico, primero tenemos que saber cuál es la energía que nuestro cuerpo consume, la energía que nuestro cuerpo necesita para rendir y poder realizar sus actividades diarias, sean cuáles son nuestros tipos de necesidades. Cuando la persona tiene sus necesidades, evidentemente, no es lo mismo la energía que necesita una persona que se lleva todo el día sentada en el sofá jugando a play, a la energía que necesita una persona que se lleva 8 horas poniendo copas, o la energía que necesita una persona que se lleva 12 horas trabajando en el campo. Evidentemente, esta última persona va a necesitar muchísima más energía que la primera persona en el primer caso. Entonces, va a necesitar consumir más calorías por ende, es simplemente de pura lógica. Entonces, no voy a meterme en el merengue, antes de explicar cuál es cuánta energía que necesita una persona y cómo hacer cálculos. Hay varios cálculos, entre ellos podéis ver la fórmula de Harris-Benedict, que os dejo por aquí, podéis buscarla en Google, y así tenéis una estimación de cuál sería nuestra tasa metabólica basal. Esto significa la energía que nuestro cuerpo necesita en estado de reposo absoluto. Es decir, si nos llevásemos todo el día acostados sin siquiera pestañear, ¿de acuerdo? Es la energía que necesita nuestro cuerpo para mantener sus funciones vitales. Es como, para que os hagáis una idea, un coche que se lleva arrancado todo el tiempo, pero se lleva todo el tiempo al relentí y no utiliza ningún tipo de energía. Es decir, no necesita gasolina extra, ¿no? No utiliza energía ni para frenar, ni para acelerar, ni para ningún tipo de acción que no sea simplemente estar al relentí. Pues eso sería más o menos extrapolado al cuerpo humano. ¿Qué ocurre? Que luego hay que sumar un factor de actividad en cuanto a qué hacemos durante el día. Tantos pasos caminamos, entrenamos a tanta intensidad, tantas puestas a la semana, y aparte, lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Ya sea, por ejemplo, leer, todo eso gasta energía. Leer, pasear al perro, planchar, fregar, cocinar, todo eso implica que cada uno tenemos nuestras propias necesidades energéticas. Bien, entonces, sabiendo nuestra necesidad energética, partimos ahora de explicar lo que sería el concepto de la ética. Estar en déficit calórico es la clave para que nuestro cuerpo empiece a desprenderse de la fuente de energía de reserva, que es la grasa, como fuente de energía principal. En base a que nuestro cuerpo necesita una energía que no le estamos dando, porque estamos en un déficit calórico. Déficit calórico significa que nuestro cuerpo está consumiendo menos energía de la que necesita para sus funciones diarias. Entonces, ¿cómo se provoca el déficit calórico? El déficit calórico puede darse por un descenso de las calorías de la dieta o bien a través del ejercicio, o bien una combinación inteligente de ambas. Evidentemente, el déficit mediante la dieta debe estar con un rango de macronutrientes adecuado y el entrenamiento debe ser supervisado. Sobre todo, es interesante mantener un entrenamiento que nos permita mantener nuestra masa muscular, como es el entrenamiento de fuerza y de esa forma, de presionarnos principalmente de grasa, que es lo que interesa. Bueno, así, al mantener la masa muscular, no vamos a quedar con un aspecto frágil porque nuestra masa muscular se va a mantener. Entonces, tenemos que la clave es esa, no hay otra. Por mucho que os venga, por mucho que os digan que hay productos milagrosos, que hay más que más grasas, eso es completamente absurdo, es una barbaridad y es una mentira y es una falacia absoluta. Que no os engañen porque el marketing es muy grande en este mundo. Entonces, todo consiste en tener un déficit calórico apropiado y mantenerlo a lo largo del tiempo. Esa es la clave para perder grasa. No hay otra solución. Es termodinámica pura y es ciencia y pura lo que entramos. Estamos también en un punto importante, ¿de acuerdo? El cardio tradicional tiene muchísimos inconvenientes, sobre todo cuando se realiza con frecuencia diaria y es que va a tener un impacto sobre las articulaciones que va a fomentar que nos lastre a la hora de recuperarnos hacia el día siguiente, para la sesión siguiente o para la sesión de entrenamiento siguiente, sobre todo si además lo combinamos con un entrenamiento de pesas. Simplemente esto nos va a lastrar y sobre todo que es algo que no conviene porque la recuperación en un déficit calórico debe ser óptima para que nuestro cuerpo pueda perder grasa. Si la recuperación no es óptima, ya empieza a generarse cierto estrés y todo esto no nos va a convenir a la hora de afrontar una fase de pérdida de grasa. Porque como digo, todo esto nos va a lastrar ya no solo en tres sesiones, sino también en nuestra vida diaria. Porque correr en concreto es una actividad que carga muchísimo las piernas, sobre todo cuando nos está habituado y empezamos, que es la tendencia general, a correr sin haber corrido en nuestra vida. Además, correr implica una técnica y hay que saber correr. Si no, pues se va a inducir a este tipo de sobreentrenamiento, sobrecarga e impacto muscular, que es algo que no conviene porque necesitamos estar cuanto más en plena forma durante una fase de pérdida de grasa, mejor. Ya que realmente lo que necesitamos es entrenar de forma intensa en nuestras sesiones de entrenamiento de pesas, en concreto sesiones de puesta a alta intensidad. Es lo que realmente necesitamos y para eso necesitamos tener las piernas y ofrezcase en su sitio. También existe un problema y es que solemos sobreestimar el gasto calórico que implica una sesión de cardio convencional. Por ejemplo, pongamos el caso de una persona de 70 kilos, ¿de acuerdo? Que realiza una sesión de unos 30 minutos aproximadamente a unos 8 kilómetros por hora. Ahora, el gasto calórico que va a generar esta persona va a ser de unas 250 a 300 kilocalorías por sesión, ¿vale? Esto para que nos hagamos una idea de lo que sería una sesión de cardio convencional, por lo cual, tampoco es nada de otro mundo, ¿no? Y digo nada de otro mundo en cuanto a lo que supone el realizar ese esfuerzo que nos lastre luego a sesiones de entrenamiento diferentes y en nuestra vida incluso, que nos cueste incluso andar al día siguiente por la carga que exige y que conlleva el hecho de estar realizando cardio constantemente y además el sufrimiento que genera el hecho, pues, solo estas calorías. No merece la pena si realmente es algo que no te gusta y que no disfrutas. Lo principal, sobre todo, a la hora de realizar una fase de pérdida de grasa es que disfrutemos lo que estamos haciendo en todo momento, si no, no tiene muchísimo sentido porque además cuando estamos en un déficit calórico solemos ser menos tolerantes con todo en general, con todo lo que nos rodea. Entonces, si ya de por sí perder grasa es algo que cuesta, si encima lo sumamos a que estamos haciendo cosas que no nos gustan y que odiamos, pues, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bien, entonces, ya llegando a este punto hemos compartido que realmente el ejercicio en sí, es decir, la actividad física, en este caso, que es el caso del vídeo, el correr, el salir a correr, las sesiones de cambio habitual, no son una opción de por sí, ¿vale?, para perder grasa. El cambio, como tal, ya hemos sentido que no hace que perdamos grasa, sino que va a depender del déficit calórico. Bien, llegamos a este punto, es muy interesante tener en cuenta un detalle que nadie tiene en cuenta, que es esto de aquí, que es el NID. Primero, antes de pasar a explicar qué es exactamente el NID, que muy poquísima gente lo tiene en cuenta, vamos a tener en cuenta la siguiente gráfica. Aquí tenemos, o en medio de porcentajes, lo que sería el gasto energético diario en cuanto a qué supone un gasto de energía en una persona. Por un lado, tenemos la tasa metabólica basal, que es lo que ya hemos explicado, la energía que necesita un poco para mantener sus funciones vitales y, por otro lado, tenemos el efecto térmico de las comidas, el NID, que pasaremos a explicar, y el ejercicio como vemos, la mayor parte de nuestro gasto energético va a depender de nuestra tasa metabólica basal, es decir, lo que gastamos solo por existir, meramente por nuestra pura existencia, ¿vale? Tenemos que es más de un 50% de nuestro gasto calórico diario, ¿vale? Eso para que nos sacamos a medida de lo importante que es la tasa metabólica basal. Luego tenemos, en un pequeño y menor grado, incluso un 5% a lo sumo, el efecto térmico de las comidas. ¿Qué es el efecto térmico de las comidas? La energía que gasta nuestro cuerpo para descomponer y digerir los alimentos que le damos a través de la dieta. Luego tenemos el ejercicio, que vemos que sí que es un factor importante, no tanto como la tasa metabólica basal, evidentemente, e incluso muchísimo menos que el NID, que ahora vamos a pasar a explicar. El ejercicio, vemos que supone, pues más o menos, un 15%, un 10-15% del gasto calórico total. Bien, el ejercicio, entendamos como el entrenamiento, ya sea jugar al padel, entrenamiento de pesas, jugar al fútbol, cualquier deporte en general, ¿de acuerdo? Lo que es ejercicio físico o correr, por ejemplo. Y luego tenemos el NID, que es, como vemos aquí en sus siglas en inglés, Non-Exercise Activity Termogenesis. ¿Qué quiere decir la termogenesis asociada a la actividad que no está ligada al ejercicio? ¿Qué quiere decir realmente esto? Vale, pues lo que hemos dicho y hemos puntualizado al principio del vídeo, que son actividades de nuestro día a día, como caminar, pasear al perro, lavar, planchar, pregar, incluso hacer el amor con nuestra pareja. Todo eso implica el NID, ¿de acuerdo? Y para que veamos la importancia que tiene esto, donde supone todo este porcentaje respecto al gasto calórico total, o sea, casi prácticamente muy cercano a lo que gasta nuestro cuerpo simplemente para existir, incluso muchísimo más importante que la inscripción, sí, para generar un gasto calórico. Entonces, por eso decía que una persona que trabaja en el campo, 12 horas, va a tener un gasto calórico muchísimo más importante y necesidades calóricas, muchísimo más demandantes que una persona que se lleva todo el día sentado en el sofá, jugando a la play o viendo películas, o que tiene un trabajo sedentario de oficina y pasa muchísimas horas sentado. Entonces, es muy importante tener en cuenta el NID, y es que es algo que realmente nadie tiene en cuenta, y es muy importante de cara a una fase de teoría de grasa, porque a medida que reducimos las calorías en una dieta o entramos en un déficit calórico, nuestro cuerpo tiende a ser más sedentario porque le falta esa energía, y es un error hacerle caso y bajar nuestros niveles de energía. Porque cuando en ese momento lo que tenemos que aprovechar es ser lo más enemigos posible, tenemos que ser muy fuertes mentalmente para estar más activos durante todo el día. Coger las escaleras en lugar del ascensor, no dejar el fregado para mañana, sino que ponerte a fregar todo lo que tengas que fregar durante el momento, no dejar la ropa tendría para el día siguiente, sino que la recojas en el momento, y en definitiva estar muy activo durante todo el día. Otra forma, por ejemplo, de incrementar el NID, es acudir al trabajo, por ejemplo, en lugar de ir en metro o ir en coche, puedes ir andando, o si te pillas demasiado lejos, puedes coger la bici. Es una forma también de frenar que el NID sea más aumentado. Así que metíoslo en la cabeza porque es muy importante. El NID es clave sin duda para perder grasa, y por no decir, de los factores más importantes a la hora de perder grasa. Bien, ¿qué otra herramienta entonces podemos utilizar, conociendo ya todo esto que hemos visto, para perder grasa en una fase de dieta hipocalórica? Pues, es muy sencillo. Los pasos. Sí, señor, los pasos. Es una actividad que todo el mundo pasa por alto, pero realmente andar, que más calorías, y muchísimas además, sí, se anda lo suficientemente, claro, además de que tiene muchísimos beneficios a nivel de salud, porque va a mejorar nuestra movilidad, va a contribuir a que nuestra postura sea la más correcta a lo largo del día, además de tener, por ejemplo, una gran activación sobre los glúteos, en fin, tiene un sinfín de beneficios el simple hecho de caminar. Es así como nos encontramos con un sujeto de, por ejemplo, unos 70 kilos, y anda al día, pues entre, dependiendo del ritmo, entre 40 a 45, 60 minutos, es decir, lo que vendrían a ser unos 10.000 pasos diarios, bueno, diarios, lo que supondría eso, esto generaría un gasto aproximadamente de unas 400 calorías, de acuerdo, de media. En algunos casos, pues, 350, e incluso, o 250 calorías. Con lo cual, tenemos, y respecto a la actividad que teníamos en cuanto al cardio tradicional, yo creo que es una opción más que interesante a tener en cuenta, porque si simplemente subimos nuestros pasos diarios a 20.000 pasos, que no es tan difícil de conseguir, además, el hecho de tener los 15.000 pasos ya te asegura grandes beneficios a nivel de salud o a diario, es lo que se considera una persona activa, que da unos 15.000 pasos mínimo al día. El hecho de tener 20.000 pasos incrementaría el hecho de doblar esa cantidad y darnos 20.000 pasos diarios, estaríamos hablando de un gasto de unas 8.000 calorías para una persona estándar. Con lo cual, me parece una opción que, sin nadie tenerla en cuenta, implica un gasto calórico a tener muy en cuenta a la hora de provocar un déficit en la pérdida de grasa. Y además, al tener un déficit más grande, pues, eso nos va a permitir, al gastar más energía, pues, poder comer más, entre otros beneficios. Porque no se recomienda tampoco tener un déficit demasiado excesivo, demasiado agresivo. Realmente, el déficit más aconsejable es un déficit de entre 300 a unas 500 kilocalorías y mantenerlo. Además, entre tú y yo, andar no le cuesta a nadie, ¿verdad? Otro punto a favor que tiene el tema de caminar, de dar muchos pasos diarios, es que no tiene ningún impacto a nivel articular, como puede tener, por ejemplo, las sesiones de cardio, ya sea baja intensidad o alta intensidad. No tiene ningún impacto sobre las articulaciones, por lo cual, va a comentar que, entre las sesiones de entrenamiento, estemos completamente recuperados porque andar, como acabo de decir, y valga la redundancia, no tiene impacto articular. Así que, me parece una opción más que interesante a tener en cuenta para afrontar una fase de pérdida de grasa, además de que podemos librarnos de las típicas lesiones. Y bueno, en definitiva, es obligatorio, es necesario el cambio para perder grasa. No, no es necesario, eso para empezar, y no es obligatorio, como hemos visto. Simplemente es una herramienta más para crear el déficit, que ya se puede crear bien a través de dieta, o bien a través de ejercicio, o combinación inteligente de ambas. Y esto, pues, a no ser que busquemos durante una fase de pérdida de grasa, mantener el rendimiento en un deporte específico, como puede ser el caso de un maratomiano, o mejorar, en concreto, mientras perdemos grasa, pues no es necesario en absoluto. También te viene a impactar de si realmente te gusta, si es algo que te apasiona, te apasiona salir a correr, pues en ese sentido, pues sí, sí que es interesante incluirlo. Además de tener otros beneficios, en el sentido de que, al gastar más calorías, eso te va a permitir comer más. Es otra herramienta para eso, para poder comer más, para gente más glotona, o que simplemente llega a un, tiene un déficit que le permite comer muy poco y necesita algo diferente para poder comer más, por el tema de saciedad psicológica, más que otra cosa. Entonces, sí que es interesante, por ejemplo, incluir sesiones de cardio, aunque, como ya he comentado antes, es más interesante incluir pasos a diario, porque no tienen el impacto articular y todo lo que hemos comentado. Así que, lo dicho, si no te gusta hacer cardio, no corras. Además, si sufres haciendo cardio, no corras. En definitiva, lo que necesitamos es un déficit calórico. Procurar utilizar otro tipo de estrategias, como fomentar el knee, andar muchísimo, mantenerse muy activo y eso será clave para perder grasa. Y, lo vuelvo a repetir hasta la sección, hacer cardio para perder grasa no es necesario y aquí te lo acabo de desmontar. Así que, muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el video, dale a like, comenta, suscríbete, comparte para que así los demás puedan enterarse de que el cardio no es una herramienta necesaria para perder grasa necesariamente. Y así, de esa forma, pues, ayudamos a romper mitos, ayudar a más gente y así, pues, no sé, ya eclosionamos esto y hacemos que todo el mundo sea un poco más feliz y nos sufra y nos encontremos esa gente por la calle corriendo con la carga y llega al suelo, ¿no, hermano? No se trata de eso, ¿vale? Así que, sobre todo, salud, que disfrutemos con lo que estamos haciendo y que el plan sea efectivo, porque si simplemente salimos a correr y luego no controlamos la dieta y realmente lo que estamos ingiriendo y nos preocupamos de que haya un déficit calórico, pues estamos haciendo de más sin conseguir absolutamente nada y tirando piedras con nuestro propio tejado, porque nos vamos a sentir frustrados por no conseguir nada en absoluto por mucho que nos estemos matando a hacer ejercicios. Así que nada, lo dicho, si te ha gustado el video, de nuevo, dale a like, comenta, suscríbete, comparte si te apetece y nada, lo que digo siempre en mis videos, esto es, he retomado de nuevo la sección, así que, pero igualmente, como hago siempre en un día en mi dieta y en todos, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, topeos días. ¡Suscríbete al canal!